Buenos días, seguidores de Código San Luis, transmitiendo totalmente en vivo desde carretera 57 y eje 120, donde como pueden ver hace unos momentos un vehículo Thornton volcó con dirección de norte a sur. Queda volcado de su costado derecho, ya se encuentra aquí como pueden ver Guardia Nacional, es un vehículo de la línea Castores, quien quedó volcado en el acotamiento de esta arteria. Esto como comentamos, carretera 57 y eje 120, cerca de las oficinas de Guardia Nacional, y aquí abanderando este accidente, los elementos de la corporación, están haciendo el traslado de... El material en el que iba la caja, con el material está siendo transbordada a otra unidad. Se está en espera para poder, para poder que la grúa pueda hacer maniobras y poder llevarse la unidad. Para la gente que circula de norte a sur, tomar sus precauciones, como pueden ver, tráfico lento en este tramo, viniendo de pozos hacia el distribuidor Juárez, se encuentra el tráfico lento que... que está siendo abanderado por la Guardia Nacional. Como comentamos, hace un momento se volcó el vehículo de la paquetería Castores, quien quedó en el acotamiento en medio de los dos carriles de esta vialidad. La Guardia Nacional ya va a empezar a hacer el cierre de esta arteria, para que se puedan hacer las maniobras por parte de las grúas. Quien trabajará en este accidente, sobre la carretera 57. Para la gente que circula de la delegación de Villajos hacia el distribuidor, ya se encuentra cerrado el tramo de cartera 57 por parte de Guardia Nacional, quien está haciendo la desviación de los vehículos.